Buenas tardes, con su permiso, compañera Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Bienvenida, doctora Silvia Damián López, Directora General del Instituto Quintana Rooense de la Mujer en el Estado de Quintana Roo. También bienvenido su equipo. En realidad, el tema que usted abordó es un tema muy importante porque habla de cómo se está atendiendo la conflictiva social, económica, política, cultural y de violencia inclusive de más del 50% de la población. Del mundo, del país y de Quintana Roo. Yo estaba intentando recordar en qué épocas han habido cambios culturales y sociales en favor de la mujer. Porque en la época de la esclavitud, pues la mujer en realidad no se le reconocía ningún derecho, ¿no? En el caso concreto de la historia de la humanidad, yo recuerdo la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que en sí mismo provocó cambios culturales y sociales. Y el hecho histórico más importante fue la Revolución Democrático-Burguesa de Francia, ¿no? En 1789. Donde esta revolución impulsó una transformación que sacara a la humanidad de la ignorancia mediante las luces del conocimiento y la razón fue precisamente en el siglo XVIII, en ese contexto, ¿no? Y a ese siglo se le llamó el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso donde el método científico posibilitó la multiplicación de descubrimientos de leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento de ésta, además de multiplicar los inventos y el desarrollo de la técnica. Lo menciono porque en nuestro país, en México, a la llegada de los españoles, se impuso una servidumbre a los mexicanos, donde tampoco la mujer tuvo, ¿verdad?, la oportunidad de tener derechos. Por eso nosotros decimos que no perdonamos al México racista, discriminatorio, machista, patriarcal, sexista, homofóbico y capitalista que ha prolongado por siglos, yo diría cinco siglos, porque en el 2021, de 1521 a 2021 son cinco siglos, son 500 años. Esta injusta situación fue heredada por el colonialismo español y reforzada por el neocolonialismo norteamericano. Inclusive, yo quiero decirlo, la propia guerra de independencia no le concedió a la mujer los derechos que debiera tener, ni siquiera el movimiento de reforma, aunque hubo mujeres ilustres, como doña Leona Vicario y doña Josefa Ortiz de Domínguez, que pelearon como patriotas, pero yo entiendo que no alcanzaron a plasmar en la Constitución de 1857 los derechos de la mujer. Y tampoco se logró cristalizar en la Constitución de 1917, de la del 5 de febrero, en Querétaro. Bueno, entiendo que aquí en la península hubo un destello de luz de Elvia Carrillo Puerto, quien sí luchó por los derechos de la mujer y logró que el gobierno que encabezaba a su hermano, don Felipe Carrillo Puerto, le concediera derechos políticos y electorales a la mujer. de eso hará alrededor de más de 90 años, fue por ahí de 1920 a 1924. Pero en el país, pues estos derechos fueron reconocidos hasta 1953 con el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Es decir, apenas hace 67 años las mujeres de nuestro país lograron tener el derecho de elegir y ser electas. No así otros derechos, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que la dinámica social y la actitud tesonera de las mujeres pues han venido permitiéndole conquistar derechos que a nosotros nos parece que aún hoy en día todavía no se logra. Aunque esté plasmado en la Constitución, por ejemplo, en el artículo cuarto constitucional dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Sí son iguales ante la ley, pero en la práctica hay todavía desigualdades muy grandes, ¿verdad? A pesar de que hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 20 señala que hay que garantizarle ese derecho a las mujeres que estén libres de violencia y que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno el prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se les inflinja. Eso en la práctica todavía no se da. La ley del Instituto Quintana Rooense de la Mujer también establece relaciones permanentes de colaboración con las autoridades encargadas de la seguridad pública así como de la Procuración e Impartición de Justicia para proponer medidas de prevención y atención oportuna del respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de un delito. Realmente, nosotros creemos que es un tema cultural y que no es un tema que se va a resolver de manera inmediata, instantánea es un tema generacional y que para que eso pueda ocurrir efectivamente tiene que darse el concurso de toda la sociedad pero principalmente de los de abajo y de las mujeres de abajo que son las oprimidas que son las marginadas que son las excluidas y que son las violentadas por hombres y mujeres de arriba desgraciadamente esa situación se da. Entonces, yo planteo hay un programa que se llama Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas el PAIMEF usted lo mencionaba es un programa del Gobierno Federal operado por el INDESOL que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social que se inscribe como una respuesta para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y en su caso hijas e hijos y personas allegadas con base en un marco conceptual y de actuación sustentado en la promoción de los derechos humanos con perspectiva de género cuyo objetivo del programa es contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención y atención en materia de violencia contra las mujeres así como empoderar a todas aquellas mujeres que solicitan servicios de atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF ya decíamos que es un programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el CONAVIM que es la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia es innegable no es mi intención descalificar su trabajo creo que lo que ha informado es un avance importante dentro de el contexto de la negación de los derechos que tradicionalmente ha habido para la mujer pero es innegable que los esfuerzos acciones y estrategias durante estos cuatro años de gobierno no han sido suficientes para la obtención de resultados independientemente de lo informado en el cuarto informe de gobierno los hechos y la realidad para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia así como la violencia política contra las mujeres en razón de género según lo establecido en el artículo 20 y 20 bis no se ha cumplido solo existen destellos de que algo se está haciendo al respecto las noticias más recientes sobre feminicidios lo manifiestan en razón de eso hicimos una serie de observaciones no voy a seguir leyendo el contexto y voy a entregarle a su personal si usted me lo permite las preguntas el contexto y las preguntas para si así usted lo considera pueda darnos una respuesta por escrito la idea es conocer el punto de vista de ustedes y como lo dice la compañera Atenea que el congreso la decimosexta legislatura pues sea cuadruvante para atacar las causas de esto de este enorme problema social la secretaría de gobernación a través de la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con abim en el dos mil diecisiete emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres AVGM notificó la alerta de género dictada para tres municipios Benito Juárez Cozumel y Solidaridad y recomendó acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas cuya población es altamente indígena sin embargo esta declaratoria se ampliaría para Tulum y Otón Pompeyo Blanco en el dos mil dieciocho en la página ciento noventa del cuarto informe mencionan que se puso en marcha sesenta y un mil noventa y dos acciones para atender la declaratoria alerta de violencia de género pregunto ¿por qué si se realizaron estas sesenta y un mil acciones pasamos de tres a cinco municipios con la alerta de violencia de género contra las mujeres? Segunda pregunta ¿se atendieron puntualmente los cincuenta y siete puntos recomendados? ¿qué avances se tienen hasta la fecha? Y en cuanto a tiempo a tiempo consideran que se podrá levantar la alerta o al contrario se declarará en todos los municipios del estado es decir la alerta de violencia de género contra las mujeres una de la recomendación sustantiva fue la de crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de alerta de violencia de género ¿en cuántos municipios se tienen los módulos para la atención inmediata a las mujeres en situación de riesgo? ¿cuántas mujeres se han atendido? En la página ciento ochenta y nueve del cuarto informe registran que se atendieron en el refugio para personas en situación de violencia extrema cincuenta y tres mujeres cincuenta y tres niñas y cincuenta y nueve niños en el municipio de Benito Juárez se atendieron en el mismo periodo a más de setecientas veinte mujeres y niñas y niños y que requerían estar en algún refugio pregunta ¿por qué sólo en Chetumal existen los refugios cuando la población de mujeres niños y niñas violentadas violentados se registran al norte del estado? ¿han considerado de forma inmediata la construcción de refugios al norte del estado? En el municipio de Lázaro Carna se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades replicar los modelos de redes comunitarias para la prevención y atención de la violencia de género con apoyo de las organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil en el cuarto informe de gobierno no se registra específicamente las acciones para atender estas recomendaciones ¿por qué se hizo caso omiso a estas recomendaciones? ¿o si se cumplieron? y si se cumplieron ¿qué avances tienen estas? considerando el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas el PAIMEF para el periodo julio del 2019 y junio del 2020 contratación de psicólogos y abogados en forma temporal ¿qué monto de presupuesto se aplicó? ¿sólo operan con recursos federales o el gobierno aporta recursos? ¿cuáles fueron los resultados del programa? ¿cuántos psicólogos y abogados se contrataron de forma temporal y si cubrieron el total de tratamiento y asesoría de lo contrario si no cubren todo el tratamiento al ser atendidos atendidas por otras instancias se revictimiza a la mujer además de que se violentan sus derechos humanos acaba de ser aprobada la ley olimpia a nivel del congreso de la unión que reconoce la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres que incluye acoso hostigamiento amenazas insultos y vulneración de información privada así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento textos fotos videos o datos personales a través de internet redes sociales correos aplicaciones o cualquier otro espacio digital pregunta ya se implementaron las mesas de trabajo y se establecieron acciones para su cumplimiento de la ley olimpia todos sabemos que hay un conflicto bastante grave en el estado que los feminicidios han aumentado en lugar de crecer y que la explosividad social se ha generado fundamentalmente en el municipio donde tenemos mayor población que es Cancún capital del municipio de Benito Juárez entendemos que aquí la Fiscalía General del Estado y la propia Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República tendrán que hacer su trabajo respectivo sin embargo nosotros pensamos que la institución que usted dirige tiene también una intervención decisiva fundamentalmente de carácter preventivo y de carácter educativo hace apenas dos días vimos circular en redes un audio que empieza que dice empieza la cacería cada mujer vale entre diez mil mil o veinte mil pesos y recomiendan no salir de sus casas porque comandos armados toman y se llevan a las jovencitas ¿no? Respecto a este audio que está circulando en las redes en Benito Juárez principalmente y que está sembrando psicosis principalmente entre las jóvenes estudiantes ¿ya se solicitó apoyo a la policía cibernética o qué acciones se están llevando a efecto? Sinceramente nosotros pensamos que es importante destacar el cumplimiento de tan loable labor que el Instituto Quintana Roense de la Mujer ha hecho sin duda alguna la información incluye el presupuesto que la Federación aporta en esta labor y bueno nosotros queremos felicitarla por el desempeño que ha tenido ante esta institución pero si también nos preocupa que la situación de alta explosividad que hay en el medio en el ambiente en la sociedad pueda generar conflictos de alta conflictividad perdón pueda generar conflictos muy altos que inclusive puedan provocar ingobernabilidad en el Estado y nosotros estamos por la gobernabilidad por la paz por la armonía y esto creo que es tarea del gobierno estatal y sus instituciones y también de los gobiernos municipales y por supuesto en la coadyuvancia también del gobierno federal estas son mis preguntas y por sus respuestas puntuales muchas gracias y una vez más felicidades y bienvenida estas son las que usted no va a mandar para que se las se aclaró con mucho gusto pero por ejemplo hay algunas que sí me gustaría y que sí tiene toda la razón porque solamente en Chetumala hay refugio debería de haber en Cancún debería de haber en Solidaridad en Solidaridad hay uno si hay uno que es del DIF estatal pero debería de haber uno en Cancún en eso hemos estado trabajando tengo entendido que ya por ahí estaba ya un lugar que se trabajaba anteriormente como tal pero como ya es conocido porque el tema aquí de los refugios es que no se debe de saber en dónde está o sea si tú llevas a una mujer ahí ¿cuál es riesgo de que alguien lo sepa? entonces ese lugar donde ya se pretendía ser pues era un lugar como que ya muy conocido que anteriormente estaba muy lejos de la ciudad pero pues ya quedó ahorita en el centro y tengo entendido que la presidenta Mara está ya trabajando sobre la apertura de un refugio pero usted tiene razón es importante y es urgente tener un refugio generalmente casi en todo el municipio Carrillo, Puerto también necesitaría tener un refugio entonces pero sí sé que se está trabajando anteriormente si iba a ser una puerta violeta pero se cambió en solidaridad está otro refugio y hay una puerta violeta pero sí necesitamos mucho más totalmente de acuerdo con usted en el tema de la de la alerta de género que me pregunta ¿cuándo va hay que la avance? esa es una información que yo si se dio cuenta yo leí lo que a mí me corresponde como IQM pero quien lleva realmente todo esto de la alerta es otra persona que es el gobierno la Secretaría de Gobierno a través de la señora Mercedes ella lleva todo el tema de la alerta pero ya vamos a tener que el próximo 25 el gobernador va a presentar una plataforma donde estén todas las acciones para que entonces ya usted llegue directamente vea a ver cuántas hay y ahí le va a estar diciendo exactamente lo que ahorita me está me está preguntando ese trabajo lo hicimos esa herramienta la hicimos en el instituto y la presentaremos precisamente para tener todos que sepamos cómo va la alerta en cuanto al tema del PAIMEF que me pregunta somos son 57 profesionistas que cada año nosotros contratamos a través del PAIMEF en esos 57 profesionistas hay psicólogos abogadas y trabajadoras sociales ¿cuántas unidades tenemos? tenemos en Tulum tenemos dos en Cancún tenemos una en Cozumel tenemos otra en Lázaro Cárdenas tenemos otra en José María Morelos tenemos otra en Solidaridad tenemos otra en Tulum y nos falta creo que son ocho nos falta Bacalar que la que la que está aquí en 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 Otomper Blanco ve Bacalar nos falta en Puerto Morelos que Solidaridad ve Puerto Morelos y nos falta Isla Mujeres que lo ve Cancún esas tres ya tenemos ocho nos faltarían tres unidades las demás sí se las mando todas pero quería de alguna de la por ejemplo la ley olimpia ya estamos trabajando incluso con la asociación estamos viendo ya hacer el protocolo estábamos en las mesas de trabajo que teníamos para implementar el protocolo sobre la ley olimpia entonces pero todas las demás con muchísimo gusto se las mando y sería bueno por ejemplo esta pregunta si usted se la puede hacer o yo se la dirijo a la señora mercedes para poderle dar la respuesta a usted para poderse la mandar gracias no al contrario muchísimas gracias a usted por toda la información a tomar que nos dio gracias 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 gracias